Bueno, a vernos, Horacio Robelli, te tenemos en línea. Daniel, escuché perfectamente, muy bien, Carlos, el heroico pueblo palestino. El heroico y abandonado pueblo palestino. La verdad que nos afrenta a todo la barbaridad que están haciendo los yonistas sobre el heroico pueblo palestino. Bueno, tuvimos elecciones y hay repercusiones económicas en los mercados, ¿no es cierto, Horacio? Mirá, fue inmediata. En las últimas semanas, en realidad, de esta reunión que te conté, que fue el 7 y el 8 de septiembre de este año, que dos hombres, que el capital financiero, que Miley dice que lo representan a él, Darío Exten, que es director titular de Pampa Energía, puesto por Blackbrook, por Larry Finn, el asesor financiero de Larry Finn en la Argentina, es Darío Exten. Y si Miley hubiera sido el presidente, lo hubiera puesto el ministro de Economía. Y después, acompañado por, se llama Juan, Nacio Napoli, el padre fue presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y él mismo tiene una acción bursátil, y es actualmente presidente del Banco Nacional de Valores, que es el banco donde se depositan los títulos y acciones de todos los mercados de valor del país. Dos hombres de la reunión financiera fueron a recibir instrucciones de lo que estuvimos sufriendo. Esta corrida cambiaria era que en la última semana fue bancaria, o sea, el cáncer había avanzado, porque la última semana hubo retiro de depósitos, y un banco central totalmente ineficiente, tiene un gran seguro que son los LELIC, las LELIC, la letra de liquidez solamente a 7 días. Hemos pagado fortuna a los bancos, para que nos presten, para frenar una corrida cambiaria, y el grueso de la LELIC son a 7 días, con lo cual en una semana vallaban todo el banco central. Ahí hay que hacerle juicio político a Alberto Fernández y a Miguel Ángel Pesce. Uno porque es el presidente de la República, el otro porque fue el presidente de la institución que permitió esta barbaridad. Haber ganado Maza, no es que sea a favor de Maza, pero haber ganado Maza, o mejor dicho, no haber ganado Miley, hizo rápidamente que se desplomaran todos estos títulos que habían crecido. Los títulos de deuda argentino tenían, por ejemplo, la lámina de 600 dólares y se compraban a 32, 33 dólares. Ya se estaban comprando a 38, 39, hasta 40 dólares. Se habían crecido en las últimas dos semanas, porque pensaban que ya ganaba Miley, que esos títulos los debían utilizar para las privatizaciones, para quedarse, lo mismo que hicieron otra vez, para quedarse con YPF, para quedarse con Vaca Muerta, para quedarse con el litio, para quedarse con todo, con esos títulos públicos, por eso se valorizaron. Al ganar Maza, todo ese globo, que no son en el pecho, o sea, estamos hablando de BlackRock, de Vanguard, del HCBC, del Goldman Sachs, del Chipy Morgan, de Fidelity, de PINCO, de Franklin Templeton, de Gran Marci, de los grandes fondos de cobertura que están en Argentina, han perdido plata, fortuna han perdido. Y con ello, los volubres que lo siguieron, el día viernes, 20 de octubre, se llevó a vender el dólar contado con liqui, hemos hablado muchas veces con vos, los sectores medios y medios altos que tienen cuenta corriente en un banco en Nueva York, por ejemplo, compran una acción o un título público, cotiza en Nueva York y lo venden ahí a la tercera parte de su valor, por eso el oficial está a 367 pesos, y el dólar contado con liqui llegó a estar a 1110 pesos, 1110 pesos. Esos tipos perdieron plata, porque obviamente que no va a devaluar como pretendía mi ley, si mi ley ganaba decía que el tipo de cambio era el que decía el mercado, o sea, 1110 pesos, y va a estar a menos de la mitad de este valor, han perdido plata y van a seguir perdiendo plata. Y esto a ellos los incomoda de sobremanera porque pueden permitirse muchas cosas pero no perder plata. Y BlackRock y estos grandes fondos de cobertura, y los tarados que lo siguieron, porque vieron esta conducta especulativa de BlackRock y lo siguieron acá en la medida de sus posibilidades, ahora han comprado 10.000, 20.000, 100.000 dólares, lo que pusieron perdieron la mitad. Y esto no es poco. Muy bien. ¿Y a cuánto cayeron los títulos de deuda? Lo que habían subido. Lo que habían llevado, derraparon un día. Lo que tardaron que lleguen en mes y medio, lo derraparon un solo día que fue el día de hoy. Derraparon todos esos títulos. En un solo día. Escuchame Horacio, ¿y esto va a repercutir en los precios de los alimentos, lo que compramos nosotros todos los días, o no va a pasar nada? Uno lo que ve claramente es que hay una interrelación entre aumento del dólar, cualquiera de los dólares que ha habido y por haber, con los precios. Al soprenarse esto, al soprenarse, a desplomarse el precio del dólar, los precios no tienen por qué subir. No lo van a retroceder, pero no tienen por qué volver a subir. Ahora, esto es la medida del mercado cambiario, pero el gobierno tenía que utilizar la Secretaría de Comercio, tenía que utilizar el poder de fuego que tiene para exigirle a los empresarios que aumenten los precios de acuerdo a sus costos. Se firmen, porque Coca-Cola ha sido el lujo de firmar, y después decir que no va a cumplir. Firman y después no cumplen. Y Coca-Cola es peor, Coca-Cola dijo que no iba a cumplir porque le habían aumentado mal los costos. Los costos que los tienen ellos. Si nadie sabe la fórmula de la Coca-Cola. Bueno, si no me voy a decir no, me aumentaron los costos, yo voy a aumentar los precios. O sea, el mercado dice una cosa del gobierno, en vez de castigarle, tiene poder para eso, tiene desde la famosa ley 20.680, la famosa ley de abastecimiento de Gelbar y de Miguel Revestido, hasta toda la paraparnalia de ley de defensa de consumidores, etc., etc., para evitar que esto pase. El gobierno tendría que actuar en consecuencia y evitar que sigan aumentando los precios. Y no lo van a hacer suceder, pero por lo menos que no lo se hagan subir más de lo que ya subieron. Bueno, entonces podemos esperar una semana calma, pero la inflación se va a moderar un poco o la inflación va a seguir a los valores del 12% como último mes? Mirá, uno espera que se modere un poco. No va a bajar a un dígito nuevamente, pero que no siga aumentando más. Y después que el gobierno de Maza, como dijiste hoy en voz, ha dado algunos alicientes, por lo menos a los sectores de menos recursos, bonos, subsidios, algún tipo de ayuda, que la refuerce. Que refuerce, si con lo poco que hizo, logró este resultado de recuperar la cantidad de votos que recuperó y ganar, después de haber salido tercero cómodo, ganó por 6 puntos y medio de los que votaron, sacó 6 puntos y medio más de porcentaje que mi ley. Bueno, creo que es lógico y que sepa lo que le dijo Lula. Él tiene que juntar votos, no plata. De hecho, el acuerdo con China, este swap del día miércoles pasado, el día miércoles 18 de octubre, de 6.500 millones de dólares, le permite pagar todos los vencimientos al FMI de capital e interés y además a creadores de acá hasta fin de año. Por lo tanto, teniendo cubiertos acá a fin de año los pagos al sector externo y con una conducta de intervención estatal de control de precios, debería funcionar. Supongo que Maza hará eso, no puedo adelantarme lo que va a hacer, pero si a esto le ha dado los réditos que le dio le ha dado buenos resultados, lo bueno sería que lo profundice. Bueno, Horacio, ¿tenés algo más en el tintero antes de irnos a la tanda? Sí, yo lo que quería decir es que en el tipo de cambio le quedaba claro. Mi ley decía, no, el tipo de cambio es el del mercado, o sea, 1.110 pesos, con lo cual se cae nuestro salario y la tercera parte es lo que tenemos, salario, jubilaciones, pensiones, todo lo que vivimos en pesos se nos cae la tercera parte porque él decide que el precio es el que dice el mercado. Y el otro lo dijo Melconian, Melconian que justo había unos audios mostrando el grado de corrupción que tiene en un procedimiento de lavado de dinero, que es lo que la justicia lo está procesando por lavado de dinero, haciéndose desatendido, dijo, no, el dólar tiene que estar a 500 pesos. Bueno, evidentemente los dos eran peor. Nosotros lo primero que tiene que hacer un gobierno es preservar el valor del dinero y para preservar el valor del dinero tiene que tener reservas internacionales para cubrirlo. Este gobierno es el apirado de las reservas internacionales. ¿Por qué no atentan contra Brasil? Porque Brasil tiene reservas internacionales por 373.000 millones de dólares entre títulos del Tesoro norteamericano y dólares estadounidenses y billetes tiene 373.000 millones de dólares al 30 de septiembre del Banco Central de Brasil. Y nosotros cuando tenemos cero, negativo, hubo que pedir los swap a China para garantizar los pagos para cada fin de año. Esto está demostrando la conducta que debe ser enjuiciada políticamente de Alberto Fernández y de Miguel Ángel Pérez por atentar contra la moneda. Esto es lo que sigue la Constitución Nacional, esto es lo que sigue su propia carta orgánica que en su artículo 3º dice preservar el valor del dinero. Está escrito en el frontispicio la puerta de entrada reconquista 266 que es la casa central del Banco Central de la República Argentina. Por todo esto deberían ser enjuiciados políticamente Alberto Fernández y Miguel Ángel Pérez y todo el directorio del Banco Central. Muchas gracias Horacio Robelli. Ha sido redondito el informe de hoy, 23 de octubre.